Me escucha Quetzali, ya tenemos arena Y ya ingresa a la arena a Quetzali Robles Montada en su caballo quecha Aquí la tenemos tratando de poner a punto su animal Para dar inicio con su faena y su recorrido Alrededor de los tres barriles Ya dijimos, puede ser del lado derecho, lado izquierdo Por supuesto, ya se encuentra lista por ahí a Quetzali Robles Montando a Quecha, montando a Quecha A Quetzali Robles, a Quecha Y aquí la tenemos arrancada toda la ciudad Se decide también por barril, barril derecho Teniendo por ahí un pequeño, pequeño detalle, cuidado Segundo, segundo barril Teniendo un extraño por ahí Se dirige hacia el tercer barril Tratando de realizarlo en el momento posible Y déjenme un aplauso señores para A Quetzali Robles Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para él Cerrando con un tiempo de 19.691 A Quetzali Robles